El carrito Coco Club, construido en acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio, y es indiscutiblemente higiénico y de fácil limpieza, viene equipado de un serpentín y drenaje de acero inoxidable 304, perforador de coco y base en acero inoxidable, el carrito Coco Club viene ya equipado con sombrilla y es excelente para las ventas en parques, playas y acontecimientos sociales.